Hemos aprendido mucho y hemos hecho renegar a la maestra buena que nos sabía perdonar. Estamos tristes y callados, que deseos de llorar por dejar esta gran casa que fue nuestro hogar. Al mismo tiempo contentos, pues nos vamos a pasear. No entristezcas, Escolita, otro año volveré, no como alumno. Tú pusiste en mi ignorancia la luz de la sabiduría y me enseñaste a ser mejor, amar el bien y la justicia. Porque con mano generosa sembraste en mi alma la semilla del saber, del trabajo, de la amistad y la alegría. Porque la senda del deber me señalaste un día, porque a tu amparo bien hechos se iluminó toda mi vida. Bendita seas, Escolita. ¿Cómo olvidar bellos momentos que pasé junto a mi maestra y compañeros? Los recreos incansables, nuestras pelotas de papel o de botella, nuestros juegos improvisados. Mi escuela es muy hermosa, la veo siempre primaveral. Todos los días está preciosa, como un manto floral. Un gran destino, me tuvo, mi escuela bella. Ella, me guió por el camino como una gran estrella. Al estudiar, empecé a saber, y lo hice con mucha ilusión. Comencé a conocer el mundo y su razón. En mi escuela vivía un destino seguro, tranquilo y real. Pues ella es el gran camino que nos lleva a la meta final. Cuando se la presenta, en mi escuela vivía un destino seguro, en mi escuela verbal y que se la presenta muy importante. Bueno, pues ella es tuve. Aquí no me va a tener el disgustador. ¡Jajaja! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!